Durante los nueve primeros meses del año, los puertos del Estado alcanzan un 4% menos en el tráfico de mercancías, moviendo más de 408 millones de toneladas. El sistema portuario español continúa acusando la desaceleración económica mundial y la incertidumbre internacional está provocando una ralentización del comercio de mercancías. Así, las navieras que operan en puertos españoles como plataforma para expediciones a terceros países han reducido sus operaciones. Si bien el tráfico de mercancías en general cae un 5,5%, sobre todo por el formato en contenedores, mantiene su caída en más del 8,2%. Los graneles sólidos resisten con un incremento de tan solo el 0,2%, alcanzando los 69,5 millones de toneladas, gracias al fuerte incremento del movimiento de cereales con el 49,5%. El tráfico de mercancías por el formato rorro crece un 1% hasta alcanzar los 54,3 millones de toneladas.